Yo soy Peppa Pig, ese es el tío pequeñito de mi hermanito George, esa es mamá Pig, y este es papá Pig, Peppa. Peppa Pig, hoy presentamos, papá cerdito y abuelo cerdito salen de pesca. Peppa, ven a desayunar. Ya voy mamá, que es que me voy a despertar, papá cerdito y abuelo cerdito crees que se van a ir a pescar. Hija Peppa, voy a ir a pescar con mi papá. Chaito hijita mía, te quiero muchísimo, ¿oyó? Chao. Hasta luego nietecita, voy a ir a pescar con papá cerdito, voy a traer muchos pescaditos, ¿oyó? Te quiero muchísimo, chao. Chao papá cerdito, chao, buenas cerditas, nos vemos pronto. ¿Pero qué le pasó papá cerdito? Es que me caí del carro. Ese es un día muy bonito papá cerdito. Oiga papá cerdito, pero me acordé de algo. ¿De qué? Que se me quedó la carnada. Muchachos, suscríbanse que eso es gratis. Y muchachos, los quiero muchísimo, ¿oyeron? Y si quieren darle like y suscríbanse y escriban en la caja de comentarios. Bye bye. Hoy presentamos, papá cerdito y abuelo cerdito salen de pesca. Peppa, ven a desayunar. Ya voy mamá, que es que me voy a despertar. Papá cerdito y abuelo cerdito creo que se van a ir a pescar. Hija Peppa, voy a ir a pescar con mi papá. Chao hijita mía, te quiero muchísimo, ¿oyó? Chao. Hasta luego nietecita, voy a ir a pescar con papá cerdito, voy a traer muchos pescaditos, ¿oyó? Te quiero muchísimo, chao. Chao, papá cerdito, chao, bueno cerdito, nos vemos pronto. ¿Pero qué le pasó, papá cerdito? Es que me caí del carro. Ese es un día muy bonito, papá cerdito. Oiga, papá cerdito, pero me acordé de algo. ¿De qué? Que se me quedó la carnada. Muchachos, suscríbanse que eso es gratis. Y muchachos, los quiero muchísimo, ¿oyeron? Y si quieren darle like y suscríbanse y escriban en la caja de comentarios. Bye, bye.